¡Suscríbete al canal! y además hace que los alumnos participen de manera directa en sesiones que brindan información útil para seguir realizando actividades en el mundo de la locución y producción radiofónica. Tratar de reanimar este amor por la radio, que se piensa que la radio es un medio fuera de tiempo, un medio vintage, aparte de otras épocas, eso no es real, la estadística lo muestra. Se impartieron las siguientes conferencias, componentes e infraestructura de una radio FM por el ingeniero Edgar Allan Hernández Vallejo, experto en telecomunicaciones, Radio Universidad Veracruzán y Radio Capital. De igual manera, el poder de la locución comercial por el locutor de la Joya 98.5, Mario Alejandro Hernández Herrera. Y por último, pero no menos importante, el papel de la mujer en la radio, impartido por la locutora Maru Morales, la productora Claudia Quinto y la gerente general de Joya 98.5, Yasmín Hernández. Universidad de Jalapa, saber para trascender.